Se encendió la fiesta compadre, llegan los músicos, la nueva cara de Melenio. Que por qué te duermes, que pa' dónde vas, que de dónde viene, que con quién estaba, que por qué te duermes. Che pastillas, panes, tres y para todas las cosas, che pastillas, panes, tres y para todas las cosas. Porque no se inventan una, para la mujer celosa, porque no se inventan una, para la mujer celosa. Esa mujer me cela, hasta de mi sombra, esa mujer me cela, hasta de mi sombra. Esta situación, nadie la soporta, esta situación, nadie la soporta. Yo no sé por qué me cela, porque yo no hago de nada, yo no sé por qué me cela, porque yo no hago de nada. Una contra fiestecita, no soy hombre de parranda, una contra fiestecita, no soy hombre de parranda. Eso es lo que el público quiere, cara nueva, agua, Carlos, David, sí, sí. La contra fieste, no soy hombre de parranda, una contra fiestas, panes, tres y para todas las cosas. La contra fieste, no soy hombre de parranda, una contra fiestas, panes, tres y para todas las cosas. La contra fieste, no soy hombre de parranda, una contra fiestas, panes, tres y para todas las cosas. Esa mujer me cela, hasta de mi sombra, esa mujer me cela, hasta de mi sombra. Esta situación, nadie la soporta, y esta situación, nadie la soporta. La contra fieste, no soy hombre de parranda, una contra fiestas, panes, tres y para todas las cosas. ¡A bailar! Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Gracias.